Bueno pues, a continuación se va a explicar el funcionamiento de la actividad la cual consistía en el control de tres lámparas y un motor en este caso lo hicimos funcionar de dos maneras por medio del programa SCADA y por medio manual que es a través de una botonera la cual, la primera entrada es la bomba la segunda es la primera luz la segunda luz y la tercera luz y por último están nuestras salidas que son la bomba, el foco 1, el foco 2 y el foco 3 entonces empezamos el modo manual al principio encendemos la bomba y la cual va a mantenerse encendida la bomba por 10 segundos debe mantenerse encendida por 10 segundos que es la cual está programado el tiempo que nos pedía el examen después podemos ver la bomba bueno vamos a encender la luz 1 junto con la luz 2 ahora en este caso ya están encendidas ahorita las dos luces no nos va a permitir encender la tercera luz debido a que ya hay dos luces encendidas entonces cuando lo intentamos encender no nos permite porque hay dos luces encendidas entonces tendríamos que apagar una luz para poder encender la tercera luz y lo mismo va a pasar no nos va a dejar encender la segunda hasta que apaguemos una por ejemplo esta y encendemos la segunda entonces de igual forma ahora vamos a ver el funcionamiento por medio de la escada al presionar el botón de bomba en la escada bueno podemos visualizar esta la bomba, la luz 1, la luz 2 y la luz 3 al presionar la bomba podemos ver que en el programa de escada se ve encendida la bomba y de igual forma se enciende la aquí por 10 segundos hay que esperar 10 segundos después vemos la luz 1 y podemos encender la luz 2 hay dos luces encendidas entonces al presionar la luz 3 no va a encender la luz 3 porque hay dos luces encendidas tendríamos que apagar por ejemplo la luz 2 y encendemos la luz 3 y se va a encender y es así como funciona en nuestro programa